Vamos, Cristóbal. No, no nos quedó con la puerta. ¿De qué? Nos vamos ya. Nos vamos. Vámonos ya. Vamos, Álvaro. Mañana te vas a sentir. Vámonos. Bueno, pues, vamos. ¿Qué pasó? Emanuel, ¿qué pasa? ¿Qué tiene Cristóbal? Nada, no tiene nada. Solo tomé un poco de masa. A ver, súbelo. No, Valeria, no. ¿Cómo que para qué? ¿Para llevarlo a su casa? No, no, no. No, sí. A ver, ayúdame. No, yo me quiero quedar aquí. Aquí una y ya. Vamos, de verdad. Estoy bien, estoy bien. Ya. A ver, Cristóbal, ni modo. Me lo tengo que llevar. ¿Ve cómo está? Es que mi tía se va a poner como loca si lo ve así. Pero es que, pero es que... No, nada. Él tiene que llegar a dormir a su casa. Ya. Ya, ven, ven, Cristóbal. ¿Por qué? No, yo no me quiero. Es que ya no te puedes quedar aquí. No te ayudo. No tienes, a ver, si se te llaman. No, para mi casa, no. Ya, Cristóbal, vamos. Ya. Ay, tío, me quiero morir. Entonces, mi amor, no digas tonterías. Cristóbal y tú están dando por hecho algo que seguramente es una mentira. No, pero ¿quién puede probarlo? Nadie nos puede decir si es verdad o es mentira. Bueno, yo al menos no tengo la menor duda de que seas hija de mi hermano Raimundo. Sacaste su songrisa, su carácter, pero sobre todo su nobleza. ¿Qué te dice eso? Crezco que quieras animarme, pero yo ahora sí necesito saber la verdad. ¿Tú crees que si Adelina o yo tuviéramos la más mínima sospecha sobre tu origen? No te lo hubiéramos dicho desde hace mucho tiempo, mi amor. Sí, sí, sí. Y seguramente serían los primeros en oponerse a que nos casáramos. Pero eso no cambia nada las cosas, tío, porque ni tú, ni mi tía Adelina, ni absolutamente nadie sabe lo que pasó realmente entre Siberiano y mi madre. A lo mejor vámonos a la casa porque ya está enfriando mucho y no pasa el baño. Ya mañana verás las cosas con mayor claridad. Anda. ¡Emanuele! No, Emanuele. No, Emanuele. No, Emanuele. No, Emanuele. Quiero Emanuele. No, Emanuele. No, Emanuele. Pero mira nada más cómo viene este muchacho. ¿Por qué se puso así? Ay, no sé, mamá. ¿Por qué no le hablas a mi papá? Pero tu papá no está, salió. Míralo, míralo, agárralo que se cae. No, 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 Cristobal. Cristobal. Se tuvo que volver a ir porque le salió una emergencia. Ok, lo voy a llevar a mi reclamar. No, no, Emanuele. ¿Por qué? Sí, porque velo, mamá. Ni siquiera se puede mantener de pie. Y además si llega mi papá y lo ve así, se va a poner fúrico. Vente. ¡Osté, Emanuele! Ay, no, 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 nada más esto. Me faltaba ponerme a cuidar friados estas horas. Vamos, no, tú. ¡Agarlo! ¡Venga, no, no, hombre! ¡Venga, no, 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 no! ¡Sí, acá! ¡Arriba! ¡Arriba, Emanuele! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, me rompe la cara! Este muchacho, por el amor de Dios, pero si bien ebriaco... A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto, mamá? ¿Por qué no me dejas ser feliz? ¡Altoncín, mira lo que te hace! ¿Cómo ves que pasé a la tienda de doña Duviges y me prestó estos vestidos para que me los viviera? ¡Qué buena gente, no! ¡Ay, también tiene unos de novia que están ahí, más o menos! Pero esos ya no me los quiso prestar. Si quieres, mañana te acompaño para que... Lola... ¿Dónde? Ya no me voy a casar por la iglesia. ¿Por qué? Porque ante Cristóbal y yo no puede haber nada. ¡Altoncín, ¿de qué estás hablando? Si es porque la bruja de su madre te volvió a decir algo, te juro que ahorita mismo voy y le doy una zarandía de esa vieja porque me tiene hasta aquí con sus cosas. No. Hay un motivo muy, pero muy fuerte que nos impide estar juntos a él y a mí. ¿Cuál? Que... Que los hermanos de sangre no se pueden casar. ¿Qué? Cristóbal, te tengo una sorpresa. Ve lo que traje para que brindemos. ¿Qué te pasa? Manuel. ¿Dónde estás? Ay, te lo he dicho. Ahorita viene. Ahorita va a venir. Pero mientras, mira. ¿Qué te parece si tú y yo nos tomamos un trago, eh? ¿Eh? ¿Salud? Cristóbal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No. No, a ver, Cristóbal. No, no puedes decir, no, no, es cierto. No es mi hermana, no es mi hermana, no es... A ver, Cristóbal, ¿qué tienes? Dime. Cristóbal, contéstame, no te entiendo nada. Repítemelo, por favor. Cristóbal, dime, ¿qué dijiste? Entonces... No. Entonces... No, ya, tranquilo, mira. Yo voy a hacer que te olvides de ella. Sí. Eso lo puedes contar. No, 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 no. Ya, mi amor, ya, tranquilo. Manuel. Ya. Alonso, ¿eres tú? No. No, yo soy mi hermana. No, no eres mi hermana, ¿verdad? No, no soy tu hermana. No, no soy tu hermana. No, no soy tu hermana. Tranquilo, Cristóbal, a ver, déjame consentirte, ¿sí? No, Manuel. Manuel, vámonos, Manuel, llévame. Ya, Cristóbal, ya, tranquilo. Cristóbal. Cristóbal, despierta. Cristóbal, por favor, ¿sí? Cristóbal. No, por favor, despierta. No, Cristóbal, por favor. Bueno, no importa. De todas formas, esta noche la vas a pasar conmigo, bebecito.